Muy buenas a todos Riffers, en el día de hoy os voy a enseñar las incorporaciones nuevas y os explicaré un poquito los cambios que se avecinan. Y es que en estos días he vuelto a hacer test y me he vuelto a encontrar otra vez los nitratos bajos. Estamos en 5 pelados, así que de 8 a 5 en un mes nos ponemos otra vez por debajo de 5 y no quiero volver a sufrir otra vez el RTN y que los corales lo pasen mal. Así que hemos decidido con la excusa, como siempre, hacer incorporaciones nuevas. Una de ellas, como podéis observar, es una Coris. Me encanta este pez. Ya he tenido un par. Por desgracia me han saltado. Espero que esta vez no lo haga con la rejilla que me fabriqué. Es un pez muy bonito, aparte de trabajador. Es un pez encargado de desparasitar los corales, sobre todo los SPS. Así que es un pez que siempre quiero tener o siempre busco tenerlo. Y bueno, pues he visto la oportunidad y me lo he traído para casa. Precioso, además, súper adaptado. No le tiene ningún miedo a nada. Por las noches son peces que se entierra. Sí tienen arena, así que por la noche no lo vamos a ver mucho y por la mañana a primera hora tampoco. Suele salir más a media mañana cuando las luces ya están fuertes. ¿Qué más? Como bien sabéis, los que me seguís en el canal, sabéis que debajo en el Zoom tengo un coralero que me he ampliado actualmente y la verdad es que necesitaba un poquito de movimiento y hemos decidido poner dos Ocelaris. Esta vez los he elegido grandes, a ver si ya de una vez por todas hacen pareja y empiezan a poner las puestas. Que me encantaría poder sacar alguna puesta hacia adelante. No lo he hecho nunca, no lo he intentado, porque no se ha dado el caso, así que aquí se pueden ver. Espectaculares. Muy bonitos. Espero que pronto se pongan al lío. También, como ya comenté, o he comentado en grupos de WhatsApp, he cogido dos Valencianeas, las... ahí pongo el nombre, las Exugata. Son Valencianeas más dóciles, más tranquilonas. No son tan... Bueno, tan cañeras como las de la cabeza amarilla. Y lo que hacen es coger la arena y tenerme, pues bueno, lo que es el fondo limpio. Así que también he encantado con ellas. La intención es poner una arriba y otra abajo, pero por si acaso alguna salía mala o cabronceta, pues lo que he hecho ha sido ponerlas abajo y ver cuál de ellas es más buena y cuál es más movida. Por lo que se ve, ya veis ahí que hay una que no para. La otra es más tranquilota, así que la que no para se quedará aquí abajo y la tranquilota la subiremos arriba. Vamos a darle un tiempo. Y lo último, que sí, que os tengo que decir que la puse ayer, la he visto esta mañana y ya no la he vuelto a ver más. Es una gamba, una de Velius. Estaba muy bien, muy bonita. No era de las más grandes, pero estaba bastante bien de tamaño. La metí, se puso en esta roca de aquí que hay aquí al fondo. Estas de aquí no las tenía, las de aquí de la derecha. Por la noche eché un vistazo y me la encontré entre la partición de los... de lo que es el zoom, los dos cristales. Esta mañana la he vuelto a ver otra vez que se iba hacia la roca y ahora la he dejado de ver. Posiblemente esté o en este compartimento, que por cierto, las dos valencianeas me las he encontrado esta mañana ya a las dos. Les he tenido que poner esta rejilla que he hecho hoy para que no me vuelvan a saltar. O seguramente esté la gamba en este compartimento de aquí. Cualquiera la saca. Me imagino que en cualquier cambio de agua o cuando limpia el esquímero o lo que sea, pues la buscaré bien. Con que igualmente ella puede pasar de un lado a otro. Mientras no se meta en la bomba de subida, que yo creo que no. Pues bueno, sé que la tengo por aquí y ella ya saldrá cuando le dé la gana. La verdad es que las valencianeas son preciosas, me encantan. Más son enormes, que es como yo la quería para que la gran humoletría esta que tengo de arena, que es gordota, pues la puedan coger bien sin hacerse daño en las agallas. Más cositas. Respecto al zoom, que en el vídeo anterior os comenté que me dejarais en la caja de comentarios poder poner algo o cambiar la Radeon por la Hydra, pues bueno, para que veáis. Me he comentado varios el cambiar la pantalla y os he hecho caso, he puesto la Hydra. Le he subido los blancos a un 70% durante 3 o 4 horas, ya que prácticamente todo lo que tenemos es SPS. Así que veo que abarca mucho más en las esquinas. También le da a los Zootus que tengo aquí, así que muy contento con la Hydra. Otra cosita que he hecho, que no sé si os la voy a poder enseñar, pero bueno, me comentáis que es el tema de... Esperaros, que meto la luz. El tema de que se pudiera colapsar la bajada. Y lo que he hecho ha sido colocar una rejilla, que me he hecho yo, para que nunca se pueda meter la Chaeto por lo que es la bajada y la obture. ¿Vale? Otra cosita más. Que también os he hecho caso y le he puesto solución. Y por último, los cambios que os quiero comentar, que tengo pensado hacer. Va a ser una reestructuración otra vez del acuario. Es lo que suele pasar cuando tenemos muchos corales. Estos corales no paran de crecer, empiezan a tocarse unos con otros. Todos, fijaros, sin ir más lejos, esta acropora, como todo este lado de aquí, está bien, pero el de aquí se está blanqueando, el de la parte derecha, porque hay una guerra química súper fuerte, aún teniendo carbón, aún teniendo las corrientes de movimiento fuerte, pues bueno, llega un momento que los corales empiezan a hacer una guerra muy bestia. Y he decidido empezar a reestructurar el acuario, a sacar corales, por ejemplo, como este de aquí, que ya no llaman tanto la atención y ocupan mucho espacio porque crece muchísimo. O también este de aquí, por ejemplo, que ya no me deja ni limpiar. Os hago aquí, fijaros, lo que le queda para llegar al cristal. Y eso que cuando paso el imán voy rompiendo alguna punta. Pues bueno, no me deja ya ni pasar el imán por esa zona. Así que estoy pensando en quitar los corales más comunes, volver a reestructurar otra vez el aquascaping del acuario, poner todo lo que son corales más duros o más resistentes en la parte trasera y dejar espacio y poder hacer algunos salientes para colocar las acroporas mejor y dejarle espacio para que sigan creciendo. Puesto que si quiero tener lo que son piezas grandes, pues tal como está montadora el acuario, pues no puedo. Así que, desgraciadamente, voy a tener que sacar varias piezas para poder volver otra vez a reestructurar el acuario. Fijaros que lo que es la eufilia. Tengo aquí de dos tipos. Y bueno, ya no dan, chocan con el cristal. Y son muy bonitas. Así que seguramente sacaremos un par de cabezas y volveremos a recolocarlas en otro sitio. O cogeremos alguna eufilia más o haremos una entrada. Ya veremos a ver qué corales colocamos. Pero bueno, para que veáis que va a sufrir un cambio. Ya he empezado por aquí. Aquí habían, si os fijáis en los vídeos anteriores, había una acropora por aquí grande, de color verde. Teníamos una Blue Dragon también, que también la he sacado. Esta está en el coralero. Y en fin, este es el proceso del acuario. Así que, si en una temporada veis el acuario feo, pues bueno, es lo que toca para poder seguir progresando en este hobby. Los que estáis pensando en si me voy a sacar la Tridagna, ya deciros de antemano que no. Porque hay más de uno que me ha dicho que la quiere. Y va a ser que no. Esta es mía. Además es un regalo que le hice a mi mujer. Así que yo seguro que, seguramente, que el día que salga la Tridagna también saldré yo por la puerta. Así que se va a quedar en casa. Seguramente la colocaremos. O mi intención es colocarla en esta zona de aquí. La seofilia es cambiarlas. Pero bueno, ya veremos. Hay que colocar mucha roca. Hay que cambiar muchos corales. Ya veremos cómo acaba el proceso. Y seguramente la liaré. Así que estaros atentos porque en los vídeos, si lo puedo grabar, pues lo grabaré. Y para que veáis que también también a nosotros se nos lían los acuarios y también destrozamos corales. Y hasta aquí el vídeo de hoy. Si os ha gustado, dadle un like. Y si os ha gustado mucho, suscribiros. ¡Hasta luego!